Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo mal los consejos. Están batiendo los zonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. ¡Uuuh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu! ¡Uuuh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu! Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. ¡Uuuh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu! ¡Uuuh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu! Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes Están rezando por si las moscas hay que llevarse bien con las hostias Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza Están buscando una compañía que les extienda soberanía Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros Están girando en la calecita y ya sabes quien puso la guita y canta Uh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu Uh, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu Uh, qué déjà vu, qué déjà vu Qué déjà vu, qué déjà vu QuÉ déjà vu Uh Gracias por ver el video